Yo definiría mis alojamientos más como terrazas que tienen una casa, porque donde damos la importancia es a la terraza. Cádiz desde el cielo, desde luego fue el claim de mi negocio. Queremos que las personas que vengan, que los alojamientos sean un complemento a la experiencia y lo ofrecemos y yo creo que por el feedback que tenemos se acuerdan muchos años después y se fidelizan mucho y yo más que clientes diría que tengo amigos ya después de tantos años. También es una tostadora antigua, todas las cosas que recogemos del mar. Esto es de Birmania, es una balanza, bueno, una réplica de una balanza de mucha gracia. Una casa de áticos de Cádiz no es una casa de Ikea, no es una casa que no le has puesto cariño. Nuestras casas están totalmente cuidadas, personalizadas, vividas. Son hogares donde están mis cuadros, nuestros recuerdos de viajes. Luego lo que llamamos guía off-off-broadway, les damos una especie de guía de sitios no turísticos, pues sitios que ya sabemos que si vas a comprar churros al mercado tienes que ir a Manolo. Cádiz tiene una riqueza patrimonial que yo creo que es que todavía ni los propios gaditanos son conscientes y ese es su encanto. De las manos de un viñero, de las manos de un viñero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!